Capítulo 3. El sufrimiento de las familias. ¿Cómo liberar? En una panorámica general de las razones de la actual situación de degradación que sufre la sociedad, cabe señalar que su crisis no es sólo económica y financiera, sino que hunde sus raíces en una regresión ética y antropológica. Seguir a los ídolos del poder, del lucro o del dinero, en detrimento del valor de la persona humana, se ha convertido en norma fundamental del funcionamiento y el criterio decisivos de programación. Nos hemos olvidado, y seguimos olvidándonos, de que por encima de los negocios, de la lógica y de los parámetros del mercado, está y siempre debe estar el ser humano. Elías Canetti escribía, El hombre ha perdido la medida de todo desde el momento en que ha dejado de ser la medida de todo. Tenía razón. Haber perdido la medida de referencia de aquello que debería ser el criterio de valoración del obrar humano, nos autodestruye. Somos nosotros los que construimos nuestro vivir y nuestro futuro en la tierra y más allá de la misma. Vale la pena intentar reanudar y reavivar nuestra relación con los hermanos y con Dios antes de que sea demasiado tarde. Las dos cuestiones van de la mano. Las familias sufren mucho por el influjo del maligno. Con frecuencia he notado que, cuando se hace un maleficio a una persona para destruir un matrimonio, la influencia satánica se extiende también a todos sus familiares, incluidos los niños. Bastante a menudo, ellos sufren una posesión o una fuerte vejación, y se resisten afectiva y físicamente. El demonio no quiere que construyamos nuestro futuro de comunión con Dios y con los hermanos. Muchas personas caen en su red, tal vez convencidas de que no hacen nada malo. Se dirigen a los magos, a los adivinos, cuantos, y a los hechiceros. La magia no es una creencia vana o algo carente de fundamento. Es un recurso a las fuerzas demoníacas, para influenciar el curso de los acontecimientos, e influir sobre los demás en beneficio propio o prejuicio de alguno. Esta forma de espiritualidad convive, revitalizada, con las diversas formas de negatividad de todos los países del orbe, terráqueo, y de diversos modos. El resultado es idéntico, llevar al hombre a la ruptura con Dios. En este momento histórico, el maligno golpea sobre todo a los sacerdotes y a los matrimonios, porque se trata de vínculos fuertes que el hombre establece con Dios. En el primer caso, con el matrimonio efectuado con el reto religioso cristiano, dos personas divinizan su vínculo sobre el modelo de Dios, que es uno y trino. Los dos se convierten en un solo cuerpo y una sola alma. Tres personas divinas y un Dios único. Dos personas humanas forman un solo cuerpo. Figurémonos lo contento que se pone el demonio. Y está claro que confundiendo a un sacerdote, confunde a mucha gente. Oscureciendo mentalmente a un cónyuge, destruye esa semejanza de divinidad y unidad celestial, que es en la tierra, el matrimonio religioso. Si no se fortalece cada día con oraciones y amor, la relación con Dios o con el propio cónyuge, el maligno se introduce en ese hueco y las cosas empeoran. ¿Cómo podremos entonces liberar a nuestro hijo o a nuestro matrimonio de la acción maléfica? Cuando no se consigue ayudar a alguien de modo directo, se hace de modo indirecto. A saber, se reza por ellos, y nos servimos de cualquier instrumento que la iglesia pone a nuestra disposición para tal fin. Por ejemplo, podemos recurrir, sin vacilar, a las plegarias de liberación ejecutadas por uno mismo, con constancia y paciencia, y ejecutadas por otros. Vayamos por orden. Ante todo, es importante recordar que Jesús liberaba también a distancia, sin la presencia de la persona directamente interesada. El episodio de la mujer cananea, Marcos 7.25.30, es significativo al respecto. Su fe es tan grande que logra que Jesús libere de un demonio a su hija que se encuentra ausente. He constatado muchas veces que poner en práctica esta acción de fe absoluta en Jesús es muy fructífero, soportando todo de diversas maneras. Algunas parejas, ya separadas o a punto de divorciarse, han puesto en práctica la terapia de liberación que les he sugerido, han perdonado, y el núcleo familiar ha vuelto a recomponerse. ¿Que el marido quería separarse y encontraba excepcionalmente interesantes a otras mujeres? Con las plegarias de liberación sobre la mujer, disolviendo todos los maleficios hechos sobre el matrimonio, porque a menudo la hechicería está hecha sobre el matrimonio, con vistas a la separación. Todos los ligámenes ocultos y no ocultos efectuados sobre la familia y las demás acciones que ilustraré en breve, el problema con frecuencia queda resuelto. Quizás hayan hecho falta tiempo o años, pero ha sucedido, y sucede, con las excepciones de costumbre, por lo que yo he llegado a saber, la familia siempre ha salido beneficiada, y el maligno no ha logrado vencer. Por ello, he llegado a la convicción de que muchos matrimonios que se han deteriorado podrían recuperarse si las personas creasen un círculo de positividad con los métodos que ofrece la Iglesia, incluidas las oraciones de liberación, con un mandato directo al maligno y rompiendo todos los maleficios efectuados sobre el matrimonio. Varios sacerdotes que suelen aconsejar y poner en práctica esta misma metodología me han confirmado que da resultado. Ahora bien, si muchos divorcios son debidos a la acción extraordinaria del maligno, ¿por qué se habla tan poco de ello? Quiero referir un episodio acontecido hace años para hacerlo, y me sirvo de los apuntes que he transcrito con el tiempo en algunos archivos, más que nada para acordarme de los acontecimientos de modo correcto. Reproduzco lo que había escrito. Sabía que la señora que había venido a rezar por primera vez estaba en un proceso de separación. No sabía que esta situación era fruto de una acción extraordinaria del maligno, sino no únicamente que el marido se había ido a vivir con otra mujer, abandonándola. Esta señora me había traído la fotografía de su marido, y siempre me he dicho, si tengo que ayudar a alguien a solucionar un problema, trataré de dar el máximo. Por tanto, con la fotografía del hombre ante los ojos, empecé con vigor un mandato directo a cada legión demoníaca que oprimía al marido. Les ordené que se alejaran de él, y oí un golpe a mis espaldas. La mujer se había caído. En el nombre de Cristo, destruí y rompí también los efectos derivados de las hechicerías que les habían hecho adivinos y magas. Leí el mandato por cada uno de los papeles que tenía en la mano. Y en cada ocasión, la mujer, tendida sobre el pavimento, mostraba las reacciones típicas de cuando el demonio, encontrándose sobre una persona, que es molestado por un mandato hecho contra él. Me sorprendí porque no mandé a las legiones malignas que molestaran a la mujer. Es más, no sabía ni siquiera que ella tenía problemas de esta índole. Cada vez que destruía y rompía todas las influencias diabólicas que sufría el marido, debidas a una hechicería o a encantamientos o brujerías o maldiciones hechas por magas, la mujer saltaba como cuando un endemoniado recibe un chorro de agua bendita. Tuvo la misma reacción también cuando mandé a todas las legiones malignas que molestaban al marido que se alejaran de él y que no volvieran nunca más. Este episodio es significativo, indica cómo la experiencia corroboratoria y corroboraría también además después que un maleficio hecho sobre el matrimonio con objeto de que se separe también repercute sobre los dos cónyuges. Por ello, rezando sobre uno de los dos, disolviendo todas las hechicerías y ritos mágicos efectuados sobre uno de los dos cónyuges, al ser un ligamen hecho sobre toda la familia, se libera en alguna medida también al otro miembro, aunque éste se encuentre ausente, porque las dos personas tienen las mismas legiones demoníacas que los oprimen y los molestan, de las cuales se deriva el mismo problema, ya que ambos cónyuges están unidos en la virtud de un único sacramento, el matrimonio. La señora a la que he aludido anteriormente declaró en varias ocasiones que sabía que le habrían hecho un maleficio a la familia, siguió pidiendo oraciones a otros grupos y el marido volvió a casa arrepentido. De este episodio me separan muchos años y mucha experiencia, varias misiones y bastantes liberaciones y también bastantes satisfacciones. Recapitulando, Cuando un miembro de la familia se quiere ir o un marido o mujer es molestado poderosamente por algún ligamen diabólico, conviene poner en acto diversas acciones. Para ser contundente y hacerme comprender bien, tomo como modelo de referencia la respuesta que di a una mujer y que reproduzco en su contexto en el apéndice. 1. Es oportuno que alguien reza sobre ti disolviendo y anulando todos los maleficios y hechicerías, filtros y ligaduras hechas sobre tu matrimonio. Si hay un grupo de carismáticos cerca de donde vives, pásate a recoger las plegarias de liberación y a hacer la alabanza que ayuda a la liberación y curará tu alma herida. O bien, pide a un sacerdote o a una religiosa que rece por ti con esta intención y además que mande a todas las legiones diabólicas que se alejen inmediatamente de tu matrimonio y no vuelvan nunca jamás. Jesús liberaba también a distancia aunque la persona necesitada de ayuda no estuviera presente por la fe en él. Por tanto, se puede hacer mucho también en ausencia de la persona directamente golpeada por la acción del maligno. 2. Tú, sola, con la fotografía de tu marido delante, puedes incluso todos los días o dos o tres veces a la semana hacer la señal de la cruz y rezar algunas oraciones de introducción o algunas frases de petición de ayuda a Jesús. Por ejemplo, Señor Jesús, creo que estás vivo y que has resucitado. Creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar y en cada uno de nosotros. Que creemos en ti. Te alabo y te adoro. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú, Señor, eres la salud de los enfermos. Hoy, te quiero presentar los males de mi marido. Te pido que tengas compasión de él. Visítalo por medio de tu evangelio a fin de que te reconozca como vivo y presente en tu iglesia y llegue a la fe. Te suplico, Jesús, que tengas compasión de él. Señor, bendícelo y haz que pueda adquirir la salud espiritual. Te lo pido, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y por tu preciosísima sangre. Cúralo de las heridas que se ha hecho por el mal que me ha hecho. Señor, Señor, tú has curado y liberado a muchas personas, incluso por la fe de aquellos que te pidieron ayuda por otros. Curaste al paralítico, entre otras cosas, por la fe de quienes te lo llevaron. intervén, pues, Jesús, por la fe que tengo en ti. Júralo, Señor, intervén y sana. Dale tu vida y dásela en abundancia. Te lo pido por la intercesión de María Santísima, tu madre, la Virgen de los Dolores, que estuvo presente junto a tu cruz. A media voz deberías mandar en el nombre de Cristo a las legiones diabólicas que se alejen de tu marido. Estás haciendo una plegaria, no un exorcismo. No es obligatorio hacer las plegarias con su foto, pero tenerla ayuda a mandar con autoridad y a concentrarse para liberar. Esta es la plegaria que deberías hacer. En el santo nombre de Cristo Jesús, por su preciosísima sangre que nos redimió a todos nosotros con la intercesión de María Santísima, de todos los santos arcángeles, en particular de San Miguel Arcángel, de todos los santos ángeles y de todos los santos, entre ellos San Francisco, el Santo Padre Pío, San Antonio de Padua, Santa Gema Galgani y Juan Pablo II, mando y ordeno a Alimay y a sus legiones, y a Asmodeo y a sus legiones, a Belzebú y a sus legiones, a Satanás y a sus legiones, a Lucifer y a sus legiones, en particular a los espíritus de obnubilación de la inteligencia, de enfermedad mental, psíquica y física, de confusión mental, a Dan y a sus legiones, a Abu y a sus legiones, y a todas las legiones de espíritus que se alejen inmediatamente de mi marido y no vuelvan nunca jamás. Lo mando y ordeno en el santo nombre de Jesús. A título informativo, diré que Lucifer es un espíritu de confusión mental, de obnubilación, de inteligencia e incapacidad de decisión, y por ello, debes insistir mucho, repitiendo el mandato contra él. Si te molesta el hacerlo, también puedes dejar de nombrarlo. Puedes repetir esta oración todos los días, pero no basta, porque es bastante probable que exista también una ligadura sobre el matrimonio. 3. Entonces, es oportuno añadir otra plegaria. En el santo nombre de Cristo Jesús por su preciosísima sangre derramada por la humanidad entera, con la intercesión de María Virgen, de San Miguel Arcángel y de todos los santos arcángeles y de todos los santos y de todos los santos ángeles y entre ellos el santo padre Pío, San Francisco, San José, San Antonio de Padua, destruyo y rompo, disuelvo y anulo todas las hechicerías, filtros o ligaduras, todos los efectos de ritos mágicos, de brujería y los efectos de ocultismo hechos sobre mi marido. Aquí dices su nombre. Y sobre mi matrimonio, en el nombre de Jesús, destruyo y rompo, disuelvo y anulo todos los deseos de muerte, desgracia y catástrofe hechos sobre mí, sobre mi persona, sobre mi existencia, sobre mi casa, sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos, sobre mis ahorros y mi cabeza, todas las maldiciones enviadas contra mí y mis familiares, hechas mediante muñecos y clavando alfileres, mediante ropa íntima, por magos, magas, adivinos y hechiceras. Las disuelvo y anulo y las ligo sobre la cruz de Jesús. Actúa, Jesús, y sana por la fe que tengo en ti. 4. Otra plegaria que debería hacerse, en el santo nombre de Cristo Jesús, por su preciosísima sangre, derramada por la humanidad entera, con la intercesión de María Virgen, de San Miguel Arcángel, de todos los santos ángeles y de todos los santos, entre ellos, el santo Padre Pío, San Francisco, San José y San Antonio de Padua. Mando y ordeno a todos los espíritus inmundos que molestan a mi matrimonio, a mi marido y a mí, que se alejen de mí y no vuelvan nunca jamás. Lo mando y ordeno en el santo nombre de Cristo Jesús. 5. Por fin, es necesario hacer una novena a la preciosísima sangre de Jesús por la cual todos nosotros, creyentes e incrédulos, somos salvados, pidiendo la gracia de la salvación de tu marido. Virgen María, concédeme la gracia de que, aquí dices el nombre de tu marido, se salve al término de su vida terrena y pueda ir a darte las gracias en la Jerusalén celestial y alabar y dar gracias contigo a Jesús. Recuerda que no es cosa menor pedir con esta novena su salvación. El Padre Amort suele decir que a veces las personas no son liberadas porque no han perdonado a quien les ha hecho el daño. Por otra parte, ¿qué dice Jesús? Con la medida que midierais, seréis medidos. Mateo 7.21 Ha condicionado el perdón divino. Esto es la salvación a la condonación, al perdón que nosotros concedemos del mal que los otros nos han hecho. 6. Procura que en tu casa, sobre todo en el dormitorio, en las mesillas de noche y en los armarios, no haya nudos, alfileres, estrellitas, pelos o cuerdas que tú no hayas metido. Si los encuentras, no los tires. Quémalos, después de haber bendecido los objetos o el objeto con agua bendita y de rociarlos con un poco de alcohol. No debemos limitarnos a quemarlos, sino que también rezaremos mientras estos se queman. Señor Jesús, ven a liberarme de todos los maleficios y maldiciones y filtros y hechicerías hechas sobre mi matrimonio. Añade un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Si nos limitamos a quemar los objetos, el maleficio no desaparece. Lo ha contado muy bien el Padre Amort en su obra Habla un exorcista. Gabriela Amort en Habla un exorcista en Planeta Barcelona en 1998 y lo ha repetido y lo ha repetido Presidente de los exorcistas. Esto fue por Amus Olesi, que es presidente de Gli Exorcisti, Carismática Franciscani, Ravenna de 2005. El libro que recoge la entrevista que le hice hace años. No te garantizo que tu matrimonio se libere pronto, pero, si eres constante, nada es del todo imposible para Dios y por mi parte te deseo toda clase de bienes. Con frecuencia, durante las oraciones de liberación varios demonios me han dicho, nos estás desatando. De hecho, después de las plegarias de liberación con mandato directo, las personas se sienten mejor y siempre sucede algo. O encuentran por fin a un exorcista o el marido vuelve a ponerse en contacto con la mujer. Reitero que casi siempre al liberar a un cónyuge se libera también al otro consorte. Y mandando al demonio que molesta a un cónyuge se manda también al demonio que molesta al otro. Al destruir todos los maleficios hechos sobre una mujer, si, como casi siempre sucede, se ha hecho algún rito o filtro o ligadura sobre el matrimonio, se libera progresivamente del maleficio también al marido. Obviamente, cuando están unidos en matrimonio religioso. Cuando expongo estas soluciones, a veces me recrimino que se necesita experiencia para hacer las oraciones de liberación. No, no es verdad. No hay que hacer caso a los que tratan de hacernos desistir. La experiencia se consigue sólo actuando. No hay manuales específicos para aprender a liberar con oraciones de liberación. El Padre Amor de su ayuda y lo mismo pueden hacer también las religiosas autónomamente con la metodología que antes he indicado. No hay que temer al demonio. Nunca podrá hacer un mal terrible ni entrar en el alma de quien ayuda, a menos que esa persona le ofrezca su alma. Los que se dirigen a mí son víctimas del ocultismo. A menudo me piden ayuda los que han practicado la brujería. Cuando las personas que se han aliado con el ocultismo se quieren liberar del vínculo con el maligno, hay repercusiones negativas en su vida y en su familia. La maga o adivina ve que todo se le va a pique. Era una hechicera. Me dijo una vez hace tiempo, ahora ya no lo hago. Pero todo me va mal. Mi hija tiene un tumor. Mi marido está mal y también otro hijo ha enfermado. ¿Qué debo hacer? Le he sugerido oraciones de liberación y sobre todo la novena de la preciosísima sangre de Jesús escrita por el venerable padre Bartolomeo de Saluzó para que se ponga bajo la protección de la sangre de Cristo. Lo siento por esa mujer, pero el demonio actúa así. No se resigna a la pérdida de uno de sus adeptos mediante el cual podía hacer tanto mal. Y si éste se revela, lo castiga. Sólo la sangre de Jesús lo ha vencido. Lo ha vencido ya y ha vencido a todos los demonios. Recuerdo que un exorcista hace tiempo me comentó que durante un exorcismo le dijo un demonio estábamos todos allí junto a la cruz. Esta frase concuerda con las revelaciones de muchos místicos y santos canonizados y no canonizados, pero la oscuridad del drama de la cruz ha sido iluminada por la victoria de Cristo sobre los infiernos, su resurrección. Lo saben todos los demonios. Las bendiciones son una preciosa joya, también las que se hacen a los objetos. Una vez en grupo le pedimos a un hombre que trajera objetos que tenía en su empresa, unos regalos de su amante y los quemamos después de bendecirlos y el demonio y advierto no le habíamos dicho ni al hombre ni a sus parientes lo que habíamos hecho durante la posterior plegaria de liberación exclamó ¿Dónde están ahora aquellos objetos? ¿Por qué hay ahora flores allí? Habíamos rociado con agua bendita el lugar donde se encontraban los regalos embrujados. El maligno protesta siempre cuando bendigo a todos aquellos que han hecho daño y a la persona por la cual estoy rezando y reacciona aún con más ira cuando consagro el corazón inmaculado de María uno por uno a todos aquellos que han hecho daño a la persona por la cual estoy intercediendo con la pregaria de liberación. Cuando se practican estos elevados actos de amor se queja y a veces dice me quemo estoy ardiendo quizá porque consagrar al corazón inmaculado de María Virgen o bendecir a quien ha hecho un daño a alguien es un acto de amor que se concreta por la obra del Espíritu Santo el fuego divino y vivificador y purificador como fuego que purifica y quema pues así la negatividad deberíamos consagrar al sagrado corazón de Jesús también a los satanistas yo alguna vez bendigo a los satanistas y los consagro el corazón inmaculado de María no creo que me lo agradezcan pero seguro que mi acto si consigue algo Jesús era un revolucionario el Papa Francisco también lo es por eso le gusta a la gente pues es un revolucionario del amor el amor es capaz de revolucionar el mundo puede revolucionar cualquier situación es el discurso de la cruz con su cruz Jesús ha dado la vuelta al mundo con él el lema Mors tua vita mea se ha convertido en Mors mea vita tua la situación del mundo actual se debe entre otras cosas a que muchos han cargado la cruz sobre la gente sin explicar su significado y además le han puesto demasiado peso e injusticias sin ofrecer vías de salida no hay que sorprenderse de que después alguno mire a otra parte y se dirija a los hechiceros o al poder político o económico o mazónico con la ayuda de estos medios que tienen el control de la vida económica y la capacidad de influenciar los comportamientos y las voluntades ajenas la meritocracia ha dejado de tener valor y se puede disponer como se quiera de las propias aspiraciones dejando de conformar nuestra vida con la cruz de Jesús retomemos la cruz su poder y su valor retomemos su gloria y no la arrogancia que tienen muchos de los que dominan el mundo y entonces vendrá el reino de Dios sobre la tierra y no la arrogancia